Nuestros estudios al diputado federal por el segundo distrito, David Cuauhtémoc Galindo Delgado. Ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí en nuestros estudios y ahora yo le doy la más cordial de las bienvenidas a Temo Galindo. ¿Qué onda Temo? Muy contento de estar acá saludando al auditorio de Canal 7 en toda la región en donde nos siguen y pues tener contacto con ustedes para hablarles un poco de los temas que vienen en la agenda legislativa para este periodo que iniciamos el primero de febrero. Vamos a hablar de la reforma energética, viene también una reforma importante en materia fiscal y son temas que le interesan a la gente. ¿Por qué? Porque una reforma fiscal va a plantear algunas modificaciones en las contribuciones y ahí hemos marcado una posición muy firme, que no estamos de acuerdo en que se graben de manera general con el IVA, alimentos y medicamentos. Y también un punto muy importante que estoy abanderando en lo personal, además de pedirle el apoyo al grupo parlamentario y así lo tengo, pues de también oponernos a que se homologue el IVA de la frontera con el resto del país porque pues ponernos en igualdad de circunstancias nos pone en una desventaja con el país vecino y con la competitividad que tenemos aquí en la frontera. En el tema de la reforma energética, pues vamos a estar planteando algunos ajustes en la administración pública de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. ¿Para qué? Pues queremos que estos ajustes a final de cuentas se vean reflejados en el bolsillo de la gente. Que pagues menos por tu consumo de energía eléctrica y que pagues menos al momento de ir a llenar el tanque de tu vehículo, ya sea de diésel o de algún tipo de gasolina. Es lo que vamos a estar buscando en esos planteamientos. Y otros tres temas importantes que he venido platicando desde que ingresé a la Cámara de Diputados, pues ya están listos para entrar al Pleno. Uno es una reforma dentro de la reforma de la Ley de Minas, en la que vamos a plantear que lleguen recursos de los que cobra impuesto la Federación a municipios donde hay minas asentadas. Esto le viene a beneficiar a Cucurpe, le viene a beneficiar a Cananea y a algunos otros lugares del Estado en donde estarían recibiendo una aportación adicional de la Federación para atender los temas en materia de infraestructura, de servicios públicos, de servicios de salud y que le permitan al municipio tener ese crecimiento y hacer frente al desgaste de la minería. Y el otro es que los diputados tengamos un espacio en la Comisión que fija los salarios mínimos para que podamos atender y expresar el reclamo que nos hace la gente, el ciudadano común, que nos dice, pues no han tenido un ajuste real, los salarios mínimos en el país y hasta el momento los diputados no tenemos injerencia en esa comisión. Estoy planteando en esta reforma que tengamos un asiento como lo tenemos en el IFE, los congresistas del país, para poder hacer alguna aportación importante. Y la tercera iniciativa que se tiene, pues tiene que ver con regular el gasto corriente de los recursos federales en municipios y estados para lograr que cada vez se gaste más en sueldos, en celulares, en vehículos, en combustibles y se aumente la inversión en salud, en servicios públicos y en obras que requiere la comunidad. Bueno, y aquí por acá es un punto muy importante, Temo, fíjate, porque ayer tuvimos una reunión, una comida con el secretario de gobierno y nos hacía ver, como revisando datos históricos, información histórica y cuadros comparativos, el gasto corriente de los municipios va para arriba y cada vez es menos cuando debería ser una tendencia contraria, que cada vez es menos el gasto a la inversión y el gasto corriente se dispara. Sí, y ahorita vemos que hay desastres financieros en una gran cantidad de municipios del país y en una gran cantidad de estados. ¿Por qué? Precisamente porque no ha habido un orden. Ya aprobamos una reforma a la ley de rendición de cuentas públicas o de contabilidad gubernamental que va a permitir que el recurso federal que llega al estado y municipio pueda atenderse, pueda darle un seguimiento, pueda transparentarse, pero esta propuesta adicional que he traído es con el objetivo de que el recurso federal que llegue al municipio o al estado apenas pueda utilizarse el 40% para gasto corriente y el resto sea una obligación que lo inviertan en el ciudadano. Es una tendencia. ¿Qué se tendría que hacer ahí? Estamos haciendo una reforma a la ley de Hacienes donde se establece que las participaciones federales que llegan a los estados y municipios estén etiquetadas y tengan un equilibrio para que únicamente el gobierno municipal o el estado al que le llegue ese recurso esté limitado a utilizar 40% de lo que le llega para gasto corriente y que no puede exceder. En caso de exceder, pues obviamente estaría sujeto a observaciones que le haga la contabilidad de la federación. ¿Qué tendría que hacerse, por ejemplo, y me resultó de una observación que nos hacía al secretario de gobierno Roberto Romero López el día de ayer con respecto a este tema y que viene a redundar en alguna forma en lo que tú me planteas, Temo? De que, por ejemplo, en los gobiernos municipales se crearon puestos que ni al caso. Vamos a hacer una cosa. Hay ayuntamientos, tienen director de economía, director de educación, director de salud y tantas y otras direcciones que, por ejemplo, son competencia directa de los estados y de la federación. ¿Habría, por ejemplo, en determinado momento la reforma limitar a los municipios para que se metan crema, vayan creando puestos que, pues, ni al caso? Debe haber un mecanismo muy claro, muy sencillo, y es decir, vamos dividiendo a los municipios por sector, los municipios que tienen menos de 100 mil habitantes, los que tienen más de 100 mil habitantes, los que tienen más de 150 mil habitantes, y en base a la cantidad de habitantes, establecer una cantidad de servidores públicos que deban tener y los cargos que deban existir para darle respuesta a los ciudadanos. Porque, como tú lo dices, pues se van inventando cargos, pero no solo se van inventando cargos, se van generando gastos al municipio, se van aumentando los sueldos, en ocasiones hay dependencias que bien pueden ser una dirección, que bien pueden ser una subdirección, y de repente las quieren convertir o las convierten los alcaldes en secretarías. ¿Y eso qué implica? Pues implica que el gobierno municipal o que el gobierno del estado gaste más del recurso que se puede invertir en bien para los ciudadanos, pues en atender las necesidades de un funcionario público. Entonces se tiene que poner una tabla regulando, dependiendo la cantidad de habitantes que atiende el gobierno municipal, y establecer los organigramas model que se puedan utilizar y que se deban utilizar para que puedan dar una respuesta óptima a la ciudadanía y que el gasto corriente sea reducido. Y también se tienen que implementar mecanismos, Raimundo, que reduzcan el gasto, el consumo de combustibles, de energía eléctrica, de telefonía, telefonía celular, que permitan tener ahorros que si bien no son significativos y no representan un cambio sustancial en el presupuesto, sí pueden impactar en algunos programas específicos que le beneficien a la gente. Bueno, vamos a ir a un corte para regresar y seguimos platicando con Temo Galindo y sobre todo vamos a platicar, vamos a platicar de dónde, cómo es que se refleja en todas estas iniciativas, en todas estas propuestas que lleva a llevar a la Cámara de Diputados los recorridos que ha hecho a los 11 municipios que integran el segundo distrito. Después de eso, después del corte platicamos de eso. Regresamos, no le cambie, estamos en cierto.